Por el niño que muere en brazos de su madre Mientras los otros pibes juegan en plena calle Por el pájaro herido que no puede entender Porque de golpe su ala ensangrentada cae Por el delirio ardiente, por la sed, por el hambre María, ten piedad Por los niños golpeados, por un ebrio indecente Por el asno pateado y por el inocente Que recibe castigo y sufre humillación Por la virgen en venta que un día desnudamos Y el hijo a cuya madre de mal modo insultamos María, ten piedad Por la anciana vencida, por el paso del tiempo La que grita, Dios mío Por los brazos abiertos Que no encontrarán apoyo en un amor de verdad Como la cruz del hijo A hombros del sireneo Por el caballo herido Caído bajo el peso Del carro De piedad Por los cuatro horizontes Que al mundo crucifican Por los que al ver su carne Echa jirones gritan Por los que no poseen las manos ni los pies Por el enfermo amado Que calla sus gemidos Por el justo igualado En rango al asesino María, María, ten piedad Por la madre que vive la salvación de un hijo Por el pájaro llamando al que cayó del nido Por la hierba sedienta que calma el temporal Por el beso perdido Por el beso perdido Y el amor recobrado Y por ese mendigo Que enfrenta su pasado María, ten piedad Teotras, 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 teotras Gracias por ver el video.